Está huevo medio pachucho, Dani, no sé qué le pasa Se ha tumbado, se ha empezado a abrigar que tenía frío Voy a subirte también Yo también he destrozado, pero eso es porque ha dormido ayer en casa de Nico Dormido Amor Estás malo, cariño ¿Qué haces? ¿Grabar? ¡Quiero mamá! Y yo, Daniela, ojo que la cuchilla corta mucho ¡Racatán! ¡Tajo! ¡Tajo en el dedo! ¡No digas palabrotas! Acabo de dar el play Está Daniela en un directo con sus amigos en el privado ¿Y? ¿Cocinando? Que lo he cocinado yo Ahora le gusta la cebolla frita Eh... No ¿Cómo que no? Yo estoy haciendo dorada Dorada al horno Y aquí tengo a los gatos comiendo En fin Estoy hecha una madraza El otro ahí Ahora viene un gato vecino también a comer Que le dejamos comer ahí fuera Se come todo Está huevo medio pachucho, Dani, no sé qué le pasa Ha llegado cansado Estaba normal el coche Luego empezó a decir, estoy muy cansado, muy cansado Se ha tumbado Se ha empezado a abrigar que tenía frío Voy a subirte para esta Mira, mira, mira Y... Y he subido a verle a la media hora Y estaba out O sea, totalmente dormido Pero sudando, sudando, sudando He dicho, espérate un poquito más Y ahora cuando baje Pues le voy a poner el termómetro Yo creo que está mal Espero que no tenga COVID ni nada No creo, pero nunca se sabe Y me ha quedado también destrozado Pero eso es porque ha dormido ayer en casa de Nico Dormido Que yo creo que no ha dormido nada Así que voy a chequear cómo está aquí la cosa Sobre todo porque vamos a cenar ¿Huguis? ¿Hugo? Míralo Amor Hugo Amor Estás malo, cariño Vamos a cenar Anda, bájate Estoy despertando, ¿vale? Ay, estío Cinco o diez minutitos Está todo, todo Está destrozado, hijo Vamos a ver el otro Que también está out Y son las ocho y media de la tarde Mateo Sí Mateo, durmas Otro, míralo, míralo ¿Qué haces? ¿Grabar? 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 Pues ese es el plan que tenemos Y yo mañana Si luego esta mañana se queda Pues tengo la presentación a Fonjirola Con un montón de gente en la Casa de la Cultura Tengo una entrevista en directo En TV Fonjirola O Televisión Fonjirola TV Algo así Vámono, cállate, anda Uy, cállate, cállate tú Yo también lo estoy grabando Bueno, a ver si están Mira, siempre que te cocinamos Termina esto hecho un asco ¿Con quién hablas? Con ya hizo En directo Casi no tengo batería Está grabando Oye, ¿cuándo se va a hacer el pescado? Le quedo 10 minutos Me estoy comiendo esto No, no te he comido Tal cual Me he comprado una cosa Se llama mandolina ¿A que sí? Daniela se ha cortado Le digo No lo vayas a que corta mucho la cuchilla Pues a ver Un tajo Un tajo Le has contado a Yaisa Que te metes donde no te llaman Estoy cortando las patatas Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero Mamá Y yo, Daniela Ojo que la cuchilla corta mucho Racatán Tajo Tajo en el dedo Y ahora mírala Con una tirita Bueno, vete a hablar ahí Que me largue Vete a hablar ahí Sí, mañana 6 solo Después 30 a su cumple Que quedan como 2 semanas o 3 también Luego el cumple de Hugo Que también quiere traer aquí A mogollón de gente Le llaman la party house ahora Y al piso no os digo como le llaman Pero esta es la party house Y ahora aquí Los amigos de Mateo también Celeron aquí sus cumples Y ya ha empezado a alquilarla A otra gente que me la pide Para hacer fiestas Así que Estoy llena Yo estoy mirándolo Para hacer eventos aquí Porque como os dije Esta casa la he comprado Bueno, la he comprado la mitad A mi ex Para Como un activo No para vivir yo O sea, porque al fin y al cabo Se acabarán yendo Entonces me parece una buena inversión Y he decidido comprar la otra mitad O sacar a esa 100% mía Pero para sacarle una rentabilidad Porque yo vivir en este caso Por un Ni me va ni me viene Sinceramente Así que Nada Estamos bien Pero esta cesta un poco lejos Y se me hace un poco grande Así, no sé Sobre todo el año que viene Que se vaya Mateo Así que nada Y mi librito Mi librito Estoy tan contenta Me estáis dejando Y el maletín Me estáis dejando Unas reviews Oye, y el libro de Daniela Que ha salido también El libro nuevo Que muchísimas gracias Por las reviews de Amazon Os las agradezco mucho Los que lo hayáis leído Si queréis poner Yo os lo agradezco Porque así la gente Ve de qué va el libro Porque es muy difícil Transmitir el mensaje De este libro Porque no se sabe muy bien De qué va A veces, ¿no? Es de desarrollo personal Pero es una novela Entonces Si escribís ahí Lo que os ha parecido Genial Porque ayudáis a otras personas Las que hay de momento Muy buenas De cinco estrellas Así que súper bien Me está gustando mucho Muchas gracias Nada, se me acaba la batería Ya ha sonado el horno Que está a la dorada Y ahora bajo con los dos Destrozados y muertos de la vida A ver qué hago con ellos Y por aquí me están mandando Whatsapps En fin Bueno, adiós Hola Pues aquí estamos en mi piso Que Daniela se está cambiando Porque hoy es la presentación oficial De un Ferrari en el garaje Lo tengo por aquí En la casa de la cultura De Fuengirola Así que nada Los chicos Hugo, Malito y Mateo Que tenían partido de fútbol Que no se quería perder Así que nos vamos ahí solitas Miren un montón de amigos Y a ver Porque está diluviando Y espero que no haya que hacer cola afuera No lo sé No lo sé cómo será Y luego a ver Cómo va el tema del aforo limitado Porque en fin No sé cuántas gente Cuántas Cuántas plazas hay O cuántos asientos Y cómo va a ser la distancia por el COVID No lo sé Solo organizan ya ellos O sea que ¿Qué haces Dani? Qué incómodos son tus sábados Que te has puesto mis zapatillas ¿No? Bueno, no te quejes Que has venido sin zapatos Y por suerte tenemos el mismo número Y tengo bastantes deportivas No tengo sin mi volumen ¿Te quedan grandes? ¿Te quedan grandes? Enormes Bueno pues Daniela va a ir con un legging Una camiseta Y mis deportivas Y en cambio Iris Pues ha puesto monísima Con un vestido espectacular Y yo medio medio Yo me he puesto una camisa blanca Y no llevo moño Así que nada Bueno yo un paraguas He encontrado este Esto creo que lo trajo Mira Dani Es como de una japonesa este paraguas Me lo regaló mi madre Y como en Málaga casi nunca llueve No lo he usado nunca Espero que esté bien Pues nada Nos vamos para allá Que vamos a pasar primero Por la librería Teseo Que es la que lo organiza Y que me han puesto ahí en el escaparate Y no sé qué No lo he visto Así que Vamos a ir Vamos a ir para allá Nos vamos Que estará Vicky esperando ¿Vale? Bueno Bueno pues aquí estamos En la librería Teseo Que van justo aquí El super escaparate Y han hecho además Con pinturas Como el camino de Brian En las montañas hacia arriba Hacia su verdadero yo Así que mirad que chulo Aquí está la convocatoria de hoy Que vamos a firmar ahora El libretón ahí enorme Y todos los libritos Buenas tardes Muchísimas gracias Por estar aquí Muchas gracias A la librería Teseo Por algo posible Y a la lectura Del ayuntamiento De tu programa Muchas gracias A la librería Teseo Como que hay aquí Para esta presentación Y antes de dar materia Vamos a ver Un trailer De 10 Estarar en el barato Y así Llegué a un punto muerto En el que no sentía la vida Ni en mi cuerpo Ni en mi mente Y mucho menos en mi corazón Mis días Se repetían una y otra vez Sin sentido Sin que nada cambiara Me dejaba llevar De un lado a otro Como una bolsa de plástico A merced del viento Víctima de las circunstancias Las expectativas Y las necesidades de otros Tenía la familia perfecta Salud Bienestar económico ¿Qué más podría desear? Sin embargo Vivía adormecida Anestesiada Oxidándome poco a poco Como un coche olvidado En un garaje Sepultando mis sueños Y todas esas promesas De futuro Que una vez me hice Nunca me planteé Que pudiera dar marcha atrás O cambiar de rumbo Acepté sin más La vida que me había tocado ¿Te suena esta historia? ¿Qué es lo que nos impide Abrir la puerta De nuestra cárcel Y salir? La respuesta Es el miedo El miedo Nos paraliza Nos ciega Y nos impide ver La puerta que tenemos Justo Delante de nosotros Todo lo que deseas Está al otro lado Atrévete Y sal del garaje Te espera Un camino apasionante Donde la única meta Eres tú Habrá curvas y obstáculos Pero también Paisajes maravillosos Experiencias emocionantes E inspiradores copilotos Disfrútalo Conócete Quierete Déjame acompañarte En la búsqueda De tu verdadera identidad Mónica En el libro Brían se da cuenta Que muchas veces Esos cuerpos Que nos da la vida Esas muchas veces Siempre Esos cuerpos Esas patadas Esos errores A los que nos enfrentamos Al final Son para avanzar Y son para crecer Incluso agradezco ¿No? El haberlos vivido Me parece que Es un punto tan difícil A lo mejor personalmente De llegar a asumir Pero es que Sin aprendizaje ¿Cómo vas a avanzar? Tú no me haces aprendido Entonces Si quieres dar el siguiente paso Tendrás que tener aprendizaje Para dar ese paso Entonces Es imprescindible Cual que nos demotes Fracasar Porque cuando tú fracasas O sea Un fracaso Solo es un fracaso Cuando no tienes un aprendizaje O sea No existe un fracaso Existen los aprendizajes ¿No? Es o aprendes O tienes éxito O ganas o aprendes No más No es o ganas o fracasas O ganas o aprendes Es una de carne Una de lección Y una de usarla Una de lección Y una de usarla Yo lo veo así Entonces Sin esas cosas Y luego hay otra mitad Pero creo que las heridas Las heridas es por donde entra la luz Para que tú veas por donde tienes que sanar Si algo te duele O alguien te hace daño O cuando sientes ese dolor Es por algo ¿Por qué te duele ahí? No será que tienes un trabajo pendiente Para hacer en ese dolor ¿No? A alguien le duele que le explique Que no alguien le duele Será por algo O sea que no tienes De la autoestima ¿No? Analicemos un dolor así No digas Ay, me han hecho la víctima ¿No? Mira que tengo dolor aquí ¿Por qué será? Vamos a darle la vuelta Y luego cuando cicatrizas Si tú sanas ese dolor Si tú sanas esa herida Hay una cicatriz Y por donde cicatrizas Eso no se rompe La parte más dura de la piel Es donde hay una cicatriz ¿Entiendes? Cuando te sanas la herida Te duele a ser tiradas Mucho más fuerte Para y no te rompes más Entonces Mira que así Los fracasos Son heridas Que tienes la posibilidad De comer bien fortalezas ¿Qué va a pasar con Brianna? Pues estoy escribiendo ya el dos Brianna ahora En el primer libro Lo que ha hecho Es salir del garaje Básicamente De darse cuenta De que hay un camino para ella Que dice ella Ella va a marcar la ruta Ella va a ser la pilota Y va a elegir sus pilotos Y ahora ¿Dónde va? Y ahora ¿Quién quiere ser? O sea Ahora llega la gran pregunta ¿No? Vale Yo puedo Ese es el libro del yo puedo ¿No? Que ella creía que no podía O no se lo merecía O no se lo permitía Y ahora ¿Qué puede? Ahora ¿Qué pasa? Entonces en el siguiente viaje Es lo que va a descubrir El sentido un poco de la vida De quién soy realmente Que he venido a hacer Y encontrar su propósito vital Que luego Cuando uno es el propósito Un poco ¿No? Con tu trabajo y todo Pues todos contentos ¿Hay un test en el libro? Hay un test Por dolor o por inspiración ¿No? Porque muchas veces Es como los que no están A punto de morir Que de repente la vida Todo les parece maravilloso Porque no la aprecian Pero los que no nos ocurre Nada demasiado grave No llegas al momento En el que tú hagas el clic Entonces Lo que decían es ¿Por qué no preguntarnos? Que tal vez nos plantea Unas preguntas Para que tú analices Antes de leer el libro En dónde estás Si eres quien quieres ser Y si estás donde quieres estar ¿No? Hay 50 preguntas Que son de sí o no Muy facilitas Pero ya según vas leyendo Y vas contestando Lo que creías que Son incómodas O sea Son preguntas incómodas Pero yo creo que es necesario Si se me contestan De manera sincera Para ver que no tenemos Todo tan controlado Ni es todo tan bonito Como pensamos Y mi idea es eso Que si hagas el test Al principio También te condiciona Un poco a saber Lo que vas a encontrar En el libro O lo que tú tienes que buscar Porque si te ha sorprendido Que has dicho que no No he preguntado que sí ¿No? Y dices Bueno, pues sí Me lo preguntarás ¿Por qué libro? Tendrás la respuesta ¿No? Entonces puedes ir más orientado Con esa intención De encontrar esa respuesta Y cuando vuelves a hacer El test al final Supuestamente Y espero Al acabar el libro Te has transformado un poco Al menos de la manera De ver las cosas Vuelves a hacer el test Y a lo mejor Tus respuestas son diferentes Que es de lo que se trata ¿No? O no justo al acabarlo Sino después de un tiempo Para mí es un libro Con el que yo intento Que haya una transformación En las personas ¿No? A lo mejor, obviamente A que se descubran Y esas cosas que tienen ahí Guardadas Que no se valoran lo suficiente Y que son capaces de hacer Pues que lo vean Y que lo hagan Claro Que no se queden Porque leer el libro No va a haber ningún cambio Tienes que pasar a la acción Como siempre Y claro ¿Queréis preguntar algo? Me encanta Sí, yo creo que está bien No hay un problema Que no haya Tengo un Ferrari Aunque no haya No, esto comenzará y cerraré sobre la casa. Claro. La metáfora va, no, pero al cambio por el centro de que todavía no tiene una experiencia de poder emergir unas situaciones o... Mira, la adolescencia, yo creo que tiene otros dos. Yo creo que a partir de 15 años, es una chica que me gustaría en la comprensión de la otra, que no sea muy niña, le vale perfectamente. Porque a esa edad ya han tenido un montón de circunstancias en el colegio, entre amigos, de etiquetas, de autoestima, desde los pequeñitos, bueno, hay bullying en el colegio. Y problemas de autoestima y más en mujeres, ¿no? Con tu cuerpo, tu desarrollo, los chicos, competencia, redes sociales, o sea, esto viene a las pobres. Bueno, cada copa tiene lo suyo, pero yo sé que es algo que decía antes, que es, toma todas las ventas, decide tú, no es lo que digan. Se supone que tienes que estar educada, se supone que tienes que tal, se supone que tienes que tener un montón de seguidores, es que es una presión, es una presión que no hay que aguante. Y cuanto antes se coja, porque por eso lo que decía yo para niños, porque porque tenemos que llegar a los cuarenta y pico, tacaos, ¿sabes? Mejor, ¿vale? Entonces, yo sí que, con Kimbre, me añadiendo, porque el nivel de lectura es diferente, pero está escrito muy sencillo, o sea, lenguaje es muy llano, muy sencillo, no hay nada que nos ocupa a leer, no hay nada que nos ocupa a niños, o sea, que yo quiero decir, pero es claro, que como plantea un poco este pensar, el libro es de reflexionar, ha pasado una lectura, una profunda, porque hay gente que la leí y dice, lo veo que la leí, porque en la primera lectura igual tú no captas todo, captas es lo más importante que en ese momento te toca, pero tú lo vuelves a leer en un año, con una situación distinta y ves otras cosas, tiene muchos niveles de lectura y cada uno va a entender o va a ver, la metáfora es que hay gente que igual no lo va a pillar porque no se relaciona con él, pero hay otros que sí, entonces, catorce, quince, yo creo que quince, diría que sí. Bueno, pues que muchísimas gracias, se han sido muy acompañada, estáis gente importante para mí, otros que no han podido, pero lo verán en YouTube también, y el resto de gente también lo vamos a colgar, así que nada, y que espero que os guste el libro, que cualquier cosa, o sugerencia, o duda, o lo que sea, pues me puedes escribir o preguntar, o lo que sea, sobre todo también para los siguientes, en fin, aquí me voy a hacer tres, de los viajes de Brianna, y sobre todo es un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal en distintos ámbitos, que creo que pueden ir muy bien, a mí me ha cambiado la vida y, joder, no sé, veo tanta gente por ahí, fanpage, ¿sabes? No sé, y creo que es un libro necesario, entonces, bueno, pues eso, que muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, ahora ya me voy con mis amigos a tomar algo, luego a cenar a un libanés, así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis entendido un poquito más de qué va el libro, para aquellos que no lo sepáis, que yo entiendo que es un desconocido, igual que yo como escritora, ya me contaréis, ponedme en los comentarios si lo habéis visto, lo habéis leído, y recordad que está en Amazon, en todas las librerías online y en todas las librerías físicas, así que gracias. Adiós.